Especial dedicación para Enrique Maganda Campuzano, NC Luis 97 Mi vida no ha sido fácil, te morro que he batallado Voy a hablar de mi presente, también de mi pasado Cuando estaba chavalos yo pensaba en progresar Cuando pedí ayuda nadie me quiso ayudar Solo mi familia a veces estuvo a mi lado Espero y me perdonen lo que hice en el pasado Metido en la droga, si también en alcohol No pensaba que a mi esposa le hacía tanto daño Fueron varios años cuando papá llegaba Mis bebitas lloraban porque escuchaba Que a mamá golpeaban Yo a mi esposa no la miraba enamorada Todo por mi culpa el amor acababa Y yo tan ciego que cuenta no me daba El coraje y el rencor creo que me estaba afectando Quizás por la vida que estaba pasando Pero como pasa el tiempo también cambian las cosas Aprendí de mis errores porque aprendí a valorar Sé que lo que hice, sé que estuvo mal Gracias a mi familia por darme otra oportunidad Porque lo hecho, lo hecho está Y de mis errores sigo aprendiendo Si me caigo también me levanto Sé que las esperanzas estaban acabando Pero aquí sigo con la vida luchando Tengo lo que tengo porque Dios me lo dio Gracias a mi Dios y gracias a mi familia Ahorita sigo luchando, trabajo día a día Gracias por darme toda su confianza Sé que el tiempo avanza Perdona esposa mía porque no te valoraba Ciego yo estaba Tengo una esposa muy hermosa Y tres hijas muy maravillosas Que con su apoyo yo me levanté Y el alcohol y las drogas dejé Por jugadas del destino de ellas me distancie Pero aunque estén muy lejos siempre las amaré Ustedes son mi todo, mi mundo entero Son lo que más quiero Sé que me extrañan, yo también las extraño Aquí unas semanas como pasar un año Muy pronto me iré y a su lado estaré Solo quiero lograr lo que siempre quise Sé que me extrañan, yo también las extraño Aquí unas semanas como pasar un año Muy pronto me iré y a su lado estaré Solo quiero lograr lo que siempre quise Y un saludo de parte de él Para su esposa Zayda Y para sus tres princesas Y para su jefita Para su madre querida Y para toda su familia En Silvis 97 Lunatic Music Pues hay que do la rolita Amaya Beats Gracias a todos Los Dolores Los Dolores Uniones de consisted de los otros Espechado Unales de El Dolores Espechado